Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias que te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche. El día de hoy tenemos un extraordinario invitado. En un momento más les diremos de quién se trata. Me acompañan en la conducción esta noche, la maestra Alejandra Macías Estrella. Y también me acompaña en la conducción la maestra Nayeli Plata Navarrete. Naye, ¿nos podrías decir quién es nuestro invitado de esta noche? Maestro, buenas noches. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para acompañarlos en la conducción. Realmente es un gran honor para mí. Muchas gracias a ustedes, al CUEJ. Pues vamos a empezar. Realmente tenemos un ponente que yo aprecio y admiro muchísimo, que tuvimos la suerte de que otra vez nos comparta sus conocimientos sobre cosillas que quedaron ahí pendientes, porque realmente nuestro ponente tiene para mil programas. Entonces, pues es el maestro Omar Herrera Salazar. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y doctorando en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es académico numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Capacitador externo registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y coautor del libro El Sistema Nacional Anticorrupción. En el ámbito laboral ha ejercido mayormente la función jurisdiccional en el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha tenido diversos cargos como auxiliar de secretario de acuerdos en la décimo primera sala regional metropolitana, primer secretario de acuerdos en la tercera sala regional metropolitana, asesor de presidencia y secretario de acuerdos de sala superior, coordinador general de quejas, denuncias y responsabilidades, y actualmente es primer secretario de acuerdos en la segunda ponencia y presidencia de la sala regional de Morelos. También no solamente se ha desempeñado ahí, también tiene muchísima experiencia en la Administración Pública Federal, ya que ahí se encontró como auxiliar proyectista en el área de responsabilidades y de quejas del órgano interno de control en CONAFE y subjefe de división de amparos fiscales contra actos en la dirección jurídica del IMSS. También en el ámbito privado ha sido asesor externo en el bufete consultor mexicano y socio director de su firma Consultoría Jurídica Integral Herrera. Actualmente en dicha consultoría se encarga exclusivamente de funciones académicas, capacitación y docencia. También realmente es un gran catedrático, lleva ocho años de docencia en el ámbito público, en la Facultad de Derecho e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en privada, en el Centro de Estudios de Posgrado, en el Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México, en la Unidad de Estudios de Posgrado de Derecho, en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonel, y en infinidad que necesitaríamos tres horas de programa para terminar toda la experiencia que tiene nuestro ponente. Pues ya no sé ni por dónde empezar con el tema que traemos, yo creo que sí, pues no sé, necesito que nos adentres en contexto de justicia administrativa, del tribunal, de tu experiencia, que nos pudieras empezar a adentrarnos en el tema, Omar. Claro que sí, muy buenas noches. Muchas gracias, Naye, muchas gracias, Vicente Ale, por la invitación nuevamente a estar con ustedes. Hace ocho días platicamos muy a gusto sobre un tema relacionado con la justicia administrativa, que era la contratación pública, pero pues hoy quisiera exponerles otro tema que también es de actualidad en tratándose de la justicia administrativa. Y bueno, como decíamos hace ocho días y respondiendo a la pregunta de la justicia, lo que es la justicia administrativa, pues decíamos que podemos considerarla como la expresión del derecho humano a la tutela jurisdiccional en la materia administrativa, en donde los gobernados, los particulares, van a acceder a un órgano jurisdiccional, para controvertir aquellos actos que un ente estatal, una autoridad administrativa, siempre recordando en un plano de suprasubordinación, sí, emiten en su perjuicio y que pues les van a impactar en su esfera de derechos y obligaciones. Pueden desde imponer obligaciones, como restringir, eliminar, limitar o negar la existencia y reconocimiento de derechos de los particulares. Entonces, esta parte que vamos a tocar en el tema, pues va a ser relacionado precisamente con la aplicación de un principio constitucional, un principio derivado de la constitución, la tipicidad en lo que es esta relación ya contenciosa administrativa de la contienda del particular con el Estado, derivado de ciertas materias o ciertos asuntos inherentes a una parte que se conoce como el derecho administrativo sancionario. Qué interesante esto que nos comenta, Somar, en relación a la justicia administrativa. Ahora, sabemos precisamente que esta gran rama del derecho, pues también tiene muchas divisiones y ya que nuestro tema a tratar se llama la tipicidad de la justicia administrativa, me gustaría preguntarte qué es el derecho administrativo sancionado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Claro, pues el derecho administrativo sancionador es una rama, como bien dice Sales, del derecho, que va a ser una expresión punitiva del Estado. Hay que recordar que en la constitución política de Estados Unidos mexicanos no solamente se prevén derechos como los derechos humanos, también se prevén obligaciones y se prevé un régimen o un Estado que va a vincular a estos dos grandes entes o elementos del Estado, el pueblo y las autoridades o el Estado mismo. En ese sentido, el Estado va a tener algo que se van a llamar facultades punitivas, capacidad de sancionar, pero no es la capacidad de sancionar porque se le dé la gana, no es la capacidad de sancionar porque quiera, por reprimir expresiones, no. Las facultades punitivas son sanciones que son consecuencia de la comisión de conductas por acción o omisión en muchas materias que pueden existir, previstas en una ley y que son contrarias al orden público y al interés general. Me voy a permitir, para apuntar un poquito más en esta pregunta, lo que es el derecho administrativo sancionador. La Suprema Corte de Justicia ha hablado de lo que es en la jurisprudencia 99 de 2006 del Pleno, así como en la jurisprudencia 124 de 2018 de la segunda sala, de lo que es la expresión de este derecho administrativo sancionado. Y este derecho administrativo lo que va a tener como elementos van a ser los siguientes. Primero, que se trata de procedimientos que van a derivar en la imposición de una pena o sanción. Y segundo, que es como una manifestación precisamente de esta potestad punitiva del Estado. Potestad que va a ser en el ámbito de suprasubordinación. Entonces, esta expresión del derecho administrativo lo que va a buscar es que haya una materia a través de la cual, con procesos, figuras y sanciones, el Estado tenga una herramienta para lograr un fin represivo o retributivo derivados de una conducta que se va a considerar ilícita, pero a partir de una visión de derecho administrativo y no penal. Por eso hablamos de ilícitos administrativos, más no de delitos. Sí, porque tal cual como lo dices, cuando nos dicen tipicidad, regularmente viene a nuestra mente, pues sí, en materia penal. Pero la verdad, pues ya nos estamos dando cuenta que no nada más la tipicidad es en esta materia, sino pues también en otras, en este caso, tenemos la oportunidad de que nos digas, pues, en la justicia administrativa. O sea, entonces, pues, se regula, tiene más o menos cómo se regula, tiene principios, en qué marco, no sé, qué principios de fondo y forma contiene esta rama del derecho que nos dices. Claro, pues bueno, en principio vamos a ver que es una conjunción de dos ramas o dos materias, principios, figuras, que nosotros y los que estudiamos la carrera, la profesión de licenciados en derecho, habramos visto tanto en derecho administrativo como en derecho constitucional. Y vamos a incluir los de derecho penal. ¿Por qué? Primero, esta rama de derecho administrativo sancionador, pues van a ser del hecho de que hay un acto administrativo. Acto administrativo que como tal es un acto de autoridad que va a tener la necesidad o va a tener la obligación, la autoridad de cumplir con los requisitos, tanto del 14 y 16 constitucionales, como los que correspondan a las leyes administrativas, que pueden ser desde el artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que refieren los elementos del acto administrativo, así como el 38 del Código Fiscal de la Federación, que también prevé los actos de autoridades fiscales. A falta de estas dos leyes, o cuando no son aplicables, pues aplicamos de manera directa los requisitos de todo acto de autoridad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales y una interpretación conjunta. ¿Qué cuáles son? Pues que sean emitidos por una autoridad competente, por escrito, debidamente fundado, motivado, con firma autógrafa, etcétera, con una causa objeto legal. Entonces, aquí, como ven, tenemos esa conjunción. No la podemos separar. Pero al momento de que estos actos que van a emitirse por las autoridades administrativas lo que buscan es reprimir, entonces nos vamos a traer, como lo ha dicho en infinidad de criterios la Corte, los principios inherentes al derecho penal, a lo que sean asequibles, a lo que sean aplicables. Sí, hay muchos derechos que no pueden ser o no han logrado ser aplicables. Por ponerles un ejemplo, el derecho a la asistencia al letrado, a la defensa asistida, en materia penal es impensable que se siga unicuado sin un defensor experto en la materia, más ahora en nuestro sistema penal, que es oral. En la materia administrativa no está necesario. Se ha ido incorporando en un tema, por ejemplo, de responsabilidades de servidores públicos, pero no está para las sanciones, tratándose de multas, clausuras, alguna multa, alguna sanción administrativa, como inhabilitación o suspensión de actividades de una empresa, no se ha elevado hasta ya este principio. También podríamos ver el principio de presunción de inocencia, tampoco es a rajatabla como en materia penal, sí tiene sus modulaciones, pero sí hay otros que sí tenemos, y que la propia Corte ha dicho en jurisprudencia, que tenemos que traer tal cual de estas formas del derecho penal. Hay muchos doctrinarios que no coinciden con esto, como yo he escuchado a Roldán Shopa, entre otros, que no creo, si era él el que no coincidía, que nos trajéramos los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador. Siempre y sencillamente yo preguntaría, bueno, ¿cuáles nos traemos? Al final del día el Estado tiene una relación de suprasubordinación y está velando por la aplicación del orden público y el interés general al momento de perseguir a una persona por la comisión de una infracción, un ilícito administrativo, tipificado o no, y por lo tanto necesito tener toda la certeza y seguridad jurídica ya como incuado, como seguido el proceso, y pues no hay mejores principios, o no encuentro yo mejores principios de defensa que los que se aplican en materia penal por mandato de la Constitución. Entonces, pues, ¿cuáles serán? Hasta la fecha, la doctrina se sigue peleando, pero a nivel jurisprudencia, a nivel tribunal, tribunales, pues hemos dicho que los que son aplicables en derecho penal son aplicables para acá. Tipicidad, verdad material, legalidad, taxatividad, supremacía de la ley, prohibición de analogía, o se mayore de razón, entre otros. Pues que claro, lo dices, Omar, realmente hemos aprendido mucho de derecho administrativo, qué bueno que estés nuevamente con nosotros. Agradecemos mucho a las personas que nos siguen, a los amigos de estas transmisiones, Teresa Martínez, muchas gracias, Betinia Pérez, Sonia Álvarez, Enrique Castillo, Itzel Galicia, muchas gracias que están con nosotros. Y a la comunidad, puede que se suma a esta transmisión, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. En un momento, regresamos. ¡Gracias! 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 que pueda cometer. Ahí podemos encontrarlo. En régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, hoy bajo el Sistema Nacional Anticorrupción, que es donde más se está aplicando este principio, ¿sí? Podemos ver incluso también que en lo que eran las resoluciones de responsabilidad restitutoria o resarcitoria, más bien del Estado, con la vieja ley de fiscalización y rendición de cuentas, se consideraban sanciones y aplicaban algunos principios. Entonces, es una infinidad de asuntos o materias que podemos ver vinculados con este tema, ¿sí? Ok, maestro. No, pues sí, ya que nos dice todos estos asuntos, la verdad, sí, sí, suena muy complejo y qué bueno que nos está dando estos conocimientos que comparte con nosotros. Bueno, nos comenta que existen diversos principios que se pueden aplicar los de materia penal en el ámbito administrativo. ¿Por qué eligió la tipicidad? ¿Por qué es tan importante este principio? Pues este principio es muy importante porque creo que es la base para poder sancionar a alguien. Las conductas tienen que estar descritas en una ley o en una norma. Por lo tanto, la tipicidad es el principio que me va a dar la respuesta para poder reprochar a una persona la comisión de esa conducta. Poderle reprochar que su hacer o no hacer es infractor de la norma o de la ley. Creo que es un principio, rector, que bueno, pues además no viene solo, viene junto con la reserva de ley, viene junto con la taxatividad, la exerta, que son acepciones de este principio o aplicaciones por sí mismas, llamándose otros principios, que van a querer decir que primero debe de estar en ley. No puede estar en un reglamento, no puede estar en un acuerdo, no puede estar en circulares, no puede estar en una orden ejecutiva, en una orden verbal. Una conducta que se considera ilícito tiene que estar en ley. Y remontarnos a nuestras clases de, ahora sí que de teoría del Estado o de introducción al estudio del derecho, decir por qué tiene que estar en ley o de derecho penal 1. Bueno, ¿por qué tiene que estar en ley? Bueno, porque la ley contiene lo que el pueblo es lo que decida que debe de decir. Paga la redundancia. La ley le hace un Congreso de la Unión que es el representante del pueblo. Es el pueblo mismo el que habla y el que dice, yo voy a decidir que estas conductas por sí mismas o de interpretación en razón de tipos de ilícitos, van a ser lascivas de mi paz y mi tranquilidad. Esa paz y tranquilidad la conocemos a grosso modo como el orden público de interés general. Entonces, por eso es que tiene que estar en ley. No puede estar en un reglamento, no puede estar en un acuerdo, porque entonces sería una autoridad administrativa la que estaría decidiendo qué conductas son reprochables. Y no, el pueblo mismo es el que tiene que decirnos qué es. Partiendo de eso, pues, ¿qué es la tepicidad? En la jurisprudencia 100-2006 del Pleno de la Suprema Corte, nos dice que va a consistir que, en la aplicación de este principio, en que la descripción legislativa de una conducta ilícita debe gozar de tal claridad y univosidad para que un juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin la necesidad de recurrir a complementaciones legales que separen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Por lo que, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía o por mayoría de razón. Lo que dice la Corte es, y continuando con la idea que yo mencionaba, el pueblo en una ley es la que dijo lo que es una conducta reprochable, no una autoridad en un reglamento. Con este texto de esta jurisprudencia 100 de 2006, ¿qué nos está diciendo el Pleno? Pues tampoco el juez puede hacer a un lado los elementos del tipo o traerse otros al juzgar una conducta. Nadie. El tipo es uno solo. Y si no se colma en su totalidad, este no puede ser ampliado, reinterpretado, no puede ser literal, no puede ser incluido, disminuido, no puede ser manipulado. Por eso creo que la tipicidad es tan importante, porque es una aplicación estricta de la ley, que a lo mejor puede traernos algunos otros problemas, como son a veces la impunidad, pero la tipicidad por sí misma, creo yo, nos va a dar a todos seguridad y certeza jurídica. Y entendiendo precisamente la importancia de la tipicidad en esta materia administrativa, como bien nos lo comentas, tiene que estar previsto por las leyes, por supuesto, pero me gustaría que nos hablaras un poquito más qué es lo que nos dicen nuestros tribunales o qué criterios nos dan los tribunales para poder nosotros respetar este principio de tipicidad que se me hace que no todos están de acuerdo con este o que no todos conocen este principio. Claro, aquí es donde empezamos con los problemas, literal, porque no está en todas las leyes cuando sí debería. Yo en lo particular y por la especialización que he tenido desde hace unos cinco años a la fecha en la materia de derecho administrativo sancionador, sobre todo en la parte de derecho disciplinario y gracias o bajo a la influencia de grandes maestros y amigos como son el magistrado Manuel Luzón Espinosa, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Jorge Alberto Estrada Cuevas, entre otros. He visto que es solo antes en el terreno de los criterios jurisdiccionales que se hablaba de la aplicación forzosa de este principio de tipicidad cuando habláramos de sanciones administrativas. Sin embargo, como yo decía, por el Sistema Nacional Anticorrupción, este principio se vuelve predominante. Si hoy vamos a la reforma en la Constitución del 27 de mayo de 2015, que posteriormente en julio de 2016 dio nacimiento a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la Ley General de Responsabilidades, que la primera entró en vigor al día siguiente, el 16 de junio, 18 de junio de 2016, y la otra entró hasta el año siguiente, en junio de 2017, vamos a ver que en su contenido sí ya prevé como obligatorio la observancia de este principio. Este principio de tipicidad ya se mandata para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su cuarto párrafo del artículo primero de su Ley Orgánica. Lo que entonces, ¿qué me va a llevar? Pues que no solamente las materias que hace rato te platicaba, Ale, vamos a verlo. Si se acomoda en alguna otra, lo tienes que aplicar, porque tu Ley Orgánica ya lo prevé, ya no es una interpretación. En la materia de derecho administrativo sancionador, pero en la parte de derecho disciplinario, el sistema nacional, lo que es anticorrupción, lo que es las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, allí es donde nos peleamos, y ahí es donde vamos a encontrar que todavía no hay afinidad. De hecho, hay criterios que hemos encontrado discordantes. Por ejemplo, hemos visto sentencias en donde, por ejemplo, en la ponencia en la que estoy adscrito, afortunadamente, la magistrada ponente, la magistrada titular de la misma ponencia, mi jefa, la magistrada Elizabeth Ortiz Guzmán, tiene un criterio bastante amplio, crítico, y coincide con el mío en esta materia. Y, por ejemplo, nosotros coincidimos en que el tipo de cualquier ilícito administrativo, pues nosotros no somos quién, porque como lo dijo la Corte, ni el juzgador mismo puede quitarlo, mutilarlo, interpretarlo, hacer como que unas palabras no existen y otras sí, ¿sí? Y, pues, hemos tratado de resolver en congruencia con esto. Sin embargo, hemos encontrado otros criterios con los que no coincidimos, en donde señalan que, bueno, pues el tipo a veces está construido de tal manera que, pues, es imposible colmarlo todo por una falla o deficiencia o pésima redacción que hizo el legislador. Y bajo esa hipótesis hemos encontrado que nos han dicho que, bueno, que cuando esto pasa debemos considerar que el precepto normativo no se puede interpretar de manera literal, sino que solo la parte que se aplique en el caso que se está juzgando, pero, bueno, que le están imputando a una persona como presunto infractor y que en caso de que se den los otros elementos, pues ya surten o nacen a la vida los elementos faltantes y ahí sí te los aplico. A mí se me hace una equivocación porque es precisamente hacer algo que la Corte dijo, ¿sí? Integrarlo. Al momento de que me está diciendo la Corte no puedes aplicarlo por mayoría de razón o analogía, también debemos entender que no puedo cortarlo, no puedo decir esto sí, esto no, o es un todo o es un nada. En materia de derecho penal incluso nos señalan lo que es la tipicidad, o sea, la conducta existe, pero no es reprochable, no es punible porque no agota los elementos del tipo, ¿sí? Entonces, el problema es ese, todavía estamos construyendo bajo varias ideas cómo es que vamos a aplicar plenamente la tipicidad en muchas materias. Insisto, aquí como decía, ¿se prevén leyes? Sí, sí se prevén leyes, no todas, pero bueno, algunas sustantivas como la Ley Orgánica del Tribunal, algunas adjetivas como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo podemos derivar de sus artículos y qué han dicho los tribunales respecto a este principio, pues seguimos en la pugna, yo voto por las voces de muchas tesis que nos dicen que pues lo que no está completamente adecuado al tipo, pues está en el mundo jurídico existe, pero ya no es reprochable y sancionable. Y encontramos otros criterios donde dicen, no, espérate, pues es que como no es derecho penal, sino derecho administrativo sancionado, sí cabe cierta flexibilidad y entonces nomás voy a agarrar este cachito y el otro, pues si se actualiza, si nada, y pues yo digo, bueno, al final del día todos somos operadores jurídicos, pero cuando estamos en la función jurisdiccional, creo que también debemos ceñirnos a que solamente podemos, donde la ley no distingue, no debemos distinguir, donde los principios no distinguen, tampoco podemos distinguir e inventar unos nuevos. Creo que la tipicidad es muy cerrada, es muy abierta, a veces ayudará, a veces perjudicará, pero así hay que analizarla. Pues muy claro, Omar, la verdad es que lo dicen las personas que nos siguen, ya hay muchas preguntas. Agradecemos a los amigos que se suban a esta transmisión, Martín Benítez, David Altamirano, Diego Eduardo Hernández, Dolores Urrieta, Julia Hernández, gracias por vernos, gracias por seguirnos estos martes en la noche. Damos gracias también a la comunidad CUE, que se suma a la transmisión, la maestra Thelma Merino, muchas gracias amiga, al doctor Miguel Ángel Granados, muchas gracias por seguirnos también, todos los martes, fieles aquí a las transmisiones de estos martes en la noche. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, en un momento, regresamos. Continúa creciendo con nosotros, con nuestros diplomados 100% en línea, únete a los más de 2.000 alumnos, que han continuado preparándose profesionalmente, con nuestros diplomados en línea, aprende en tus ratos libres, en una plataforma abierta a las 24 horas del día, y no permitas que nada te detenga, inscríbete ahora a uno de nuestros diplomados. Soy CUE. Lo que hacemos juntos, es lo que nos distingue. Soy CUE. Gracias por tu preferencia. Te invitamos a seguir capacitándote, con nuestros diplomados en línea. Lo que hacemos juntos, es lo que nos distingue. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero en lo que te fui poniendo atención, nos mencionas que un ilícito administrativo. Bueno, sabemos que en materia administrativa pues sí tenemos conductas irregulares, sanciones administrativas, pero como tal, ¿nos pudieras decir que es un ilícito administrativo? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿No? En algún momento me escucha el maestro Manuel Luzares, pues me va a regañar y me va a gritar y me va a decir, porque pues él tiene unas definiciones más construidas que las mías. Yo soy más, un poco más rudimentario, rústico en lo que pretendo y lo hago con mis alumnos, de hecho con los alumnos que estoy llevando ahorita, estoy impartiendo derecho administrativo, dos hemos tocado estos temas del Centro Carbonel. Les decía yo, a ver, desde que somos chiquitos, nos inculcan que tenemos derechos y obligaciones. Los derechos nos los tenemos que ganar para que nos den un dulce. Las obligaciones las tenemos que cumplir a fuerzas aunque no hagamos tal. ¿Sí? Bueno, como les digo a mis alumnos, pues vamos a entender dos tipos de ilícitos, que van a ser estas conductas previstas en la ley para tenerlas como presupuesto de que su comisión por acción o omisión, hacer o no hacer, se consideren un ilícito administrativo. Un, una infracción a la norma, ¿sí? Una conducta violatoria de la norma. Sería como una excepción del ilícito administrativo, algo que cometemos hacer o no hacer, ¿sí? Contrario a lo que dice la norma. Contrario a lo que dice o cometiendo lo que dice la ley, pero esta lo tipifica como una infracción. Ese es un ilícito. Ahora bien, vamos a tener dos tipos de ilícitos a grosso modo. Yo los voy a decir. Primero, unos que van a ser en blanco. Yo sé que están prohibidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me pueden sancionar. Porque hoy se me ocurre que porque cruzaste la calle cinco centímetros más allá de donde está el paso de patenar, te sanciono porque hoy se me ocurre decirte que así es. No, no me refiero a eso. Me refiero en blanco porque no está la conducta como tal expresa en la norma. No dice será ilícito o será sancionable aquel que haga esto. No. Ahora, es retomando el comentario inicial, es cuando la obligación que tenemos o el derecho que tenemos no lo ejercemos correctamente o nos pasamos de listos. Y entonces, cuando la ley dice será obligación de todos los responsables de un centro de tratamiento de aguas, el no descargar aguas negras o permitir. No está diciendo absolutamente nada de que lo va a sancionar al operador, pero está diciendo ahí un derecho o una obligación. Y después vamos a encontrar otro artículo que diga todo aquel que incumpla las obligaciones previstas en esta ley se hará acreedor a una multa, al arresto, a esto. Esos son los que yo considero como tipos en blanco porque es una construcción a partir de derechos o obligaciones que tenemos en la ley con otra regla que dice quien incumpla, violente, infraccione esos derechos o obligaciones, se hará acreedor a una sanción. Entonces, estos dos numerales van a ser el tipo o el ilícito administrativo y será la autoridad que corresponda crear el ilícito ya materialmente al infractor, aterrizarlo a su situación jurídica concreta. Porque la ley es genérica, no dice Alejandra que tiene un centro de tratamiento será sancionada si permite, no, pues dice a todo aquel que tenga esta obligación, si la incumple será sancionada. Todo aquel que sea esto tiene la obligación de hacer X. Entonces, la autoridad que corresponda va a decir, ah, bueno, pues Alejandra tiene su propio centro de tratamiento. Alejandra tenía la obligación de no permitir que trataran en el centro de tratamiento de aguas, virtieran aguas negras o virtieran algún químico. En razón de eso, como advertimos, investigamos que ella tenía esa obligación, pero la incumplió porque sí lo permitió, se hace acreedor a la sanción. Bueno, ¿cuál es el ilícito administrativo? El que está en ley. ¿Cuál es el tipo? La prohibición. Ella no cumplió con la prohibición de la obligación de no permitir ese maltrato o mal manejo. Sí, estoy siendo muy burdo, pero ese es el tipo del ilícito. Y el otro tipo es el tipo completamente cerrado, que es creado por el legislador de manera directa. Ahí no hay una obligación genérica y abstracta en cuanto a una persona, sí, pero en cuanto a un quehacer, no. Es un elemento que está completamente cerrado. Miren, por ejemplo, y este caso es el que se ve más en derecho disciplinario. En el artículo 49, fracción primera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es aplicable para los servidores públicos, se prevé un ilícito administrativo no grave. ¿Sí? Y se los voy a leer primero hacia, a grosso modo, de corrido, y después para que vean cómo al menos la magistrada ponente y su servidor en asuntos que hemos analizado lo hemos disgregado. Dice, incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos omisiones incumplen o transgredan lo contenido en las obligaciones y llenas. En primera, la tipicidad se hace presente cuando dice, pues en estas, en las obligaciones, no en parte, en lo que tú quieras, en el cachito que quieras acomodar, no, en estas. Fracción primera, cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño, disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de esta ley. Fíjense todos los elementos que tiene. Si yo lo disgrego, yo les diría, primer elemento del tipo, verbo recto, que no se cumple, punto, no cumplir obligación, tengo que acreditar un incumplimiento. Segundo elemento dividido a la vez en tres, ¿con qué? Funciones, atribuciones y comisiones encomendadas. No dice funciones, atribuciones o comisiones encomendadas. Es y, entonces, tengo que ver que el incumplimiento es sobre una función, una atribución y una comisión encomendada. ¿Sí? Tercer elemento, que se observe en ese desempeño, inciso A de este tercer elemento, disciplina, inciso B, respeto. No disciplina o respeto, sino irrespeto. Cuarto elemento, en una relación tanto A, servidores públicos, B, con particulares, aquí sí es optativa porque dice, con los que llegare a tratar, llegare. Si no hay en esta relación, pues no, no es necesario el tema de particulares, pero a lo mejor servidores públicos. Pero también luego cierra el tipo diciendo que todo ello sea en términos del código de ética. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que construir. En la práctica, los órganos internos de control, los incisos 3, 4 y todo lo demás, hacen como que la Virgen le habla y no los pelan. Y las faltas, los ilícitos, nada más los actualizan y los pretenden tipificar con los primeros dos. Derivado de eso, es decir, pues no hay tipicidad. Y fíjense que esto es muy importante, porque hay una tesis, es aislada desafortunadamente, pero es de un tribunal colegiado en el primer circuito, al que yo respeto demasiado, por sus integrantes, el magistrado Jesús Antonio Nazar Sevilla, y sobre todo al magistrado que lo conozco, y bueno, no puedo decir que sea muy mi amigo, pero sí lo conozco y le tengo mucho respeto, Jean-Claude Trompetit, ¿sí? El cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y tiene esta tesis que es una chulada, para decir que en el derecho administrativo sancionador, cuando tenemos una norma que habilita a otras, pero si no también se puede interpretar a la misma norma que contiene el tipo, ¿sí? Debemos aplicar el principio lexerta. ¿Y qué significa? En el derecho administrativo sancionador se confieren pautas para amplias selecciones del operador, lo cual involucra diversos grados de discrecionalidad. La aplicación de este principio, entonces, exige la más completa, adecuada y precisa motivación, como mecanismo de rendición de cuentas y antídoto de algún grado de eventual arbitrariedad. Lo que quiere decir esta tesis es, la autoridad no puede a capricho, veleidosamente, aplicar unas cosas y otras no, ojalarse unas del otro y demás. ¿Por qué? Porque entonces nos quedamos todos en estado de indefensión, porque no hay una motivación y fundamentación legal requerida por los artículos 14 y 16 constitucionales. Entonces, derivado de esto, los ilícitos cerrados, como los identifico yo, los que crea el legislador son aquellos donde se priva a todo mundo de una voluntad. ¿Qué voluntad? De interpretarlos, de aplicarlos parcialmente, de decir esto sí, esto no, no. Es errado. Como lo dijo el legislador, así debe de probarse. Si está mal dicho, si está imposible, está en chino, bueno, es culpa del legislador, pero busquemos las reformas, pero está en la ley. Aquí creo que sí es donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Esos serían los dos grandes tipos. Como ven, pues nos trae complejidades cada uno de ellos. ¿Qué te parece, amiga linda? No, bueno, estoy impactada la claridad y el gran panorama que nos ha abierto nuestro ponente, nuestro gran invitado el día de hoy, y sobre todo también entender la exacta aplicación que nosotros tenemos que dar a las leyes. Una sola letra puede cambiar el sentido por completo de esta administración de justicia. Y con estos criterios que nos estás explicando en forma tan clara, bueno, creo que a todos nos ha quedado mucho más claro el tema que nos estás exponiendo hoy, maestro. Pero aprovechándote, me gustaría preguntarte que a tu parecer, ¿qué opinas? ¿Existen diferencias en leyes, autoridades, criterios, para la exacta observancia de este principio? ¿Tú qué opinas, Omar? Pues sí, ya hablando realmente en concreto, y creo que derivado de esta plática, existe deficiencia porque no tenemos, y creo que no creo que se pueda tampoco, que en la Constitución o en una ley, aunque sí las hay, ya decía yo, la ley orgánica del Tribunal, la ley general de responsabilidades administrativas, se prevé a la aplicación forzosa. En el derecho penal sí está, y creo que ahí partiría el problema. El derecho penal se considera lo más gravoso en nuestro sistema jurídico de sanciones porque es la pena privativa de la libertad. Pero debemos abrir un poco el panorama y conocer la interrelación de materias. Entonces, me quiero permitir hacer un comentario a lo mejor para entender esto. Existe un principio que nos enseñan en la carrera que se llama el non vis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Hemos visto películas americanas de juicios sobre eso. Nos los enseñan y nos dicen, bueno, es que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Pero entenderlo en la práctica y allende a las fronteras del derecho penal nos lleva a lo que les dije, creo que fue este sábado pasado en clase a mis alumnos. Eso no es cierto. Sí se puede. Y lo peor es que en México se hace. Te pueden juzgar muchas veces por los mismos hechos. El artículo 109 constitucional lo que dice es que no te pueden sancionar aplicando sanciones de la misma naturaleza por los mismos hechos. Y es ahí donde voy. Hoy en día tenemos casos de servidores públicos, por ejemplo, donde voy a tener responsabilidad laboral, responsabilidad administrativa y responsabilidad por los mismos hechos. En la laboral me van a cesar terminar la relación laboral. En la administrativa me van a inhabilitar para ejercer el servicio público. ¿Sí? Y en la penal me pueden privar de la libertad. Cualquiera de los tres, bueno, no laboral no tanto, pero lo administrativo y el penal, sí me van a poder imponer una multa. Multa que tiene un espíritu retributivo, reparatorio de lo que cometí. Entonces me están aplicando también sanciones de la misma naturaleza por los mismos hechos. Esto sí está permitido y convalidado en nuestro sistema jurídico. La Constitución lo dice. Si hablábamos o habláramos de un sistema de derechos humanos en la Corte Interamericana, pues otro gallo cantaría, como es varios casos en la Corte Interamericana, creo que es Castro Loaiza versus Perú, en donde pues es uno solo, un solo proceso, un solo procedimiento y vámonos. En la Corte Europea de Derechos Humanos, Solotkin versus Rusia, también escoge un solo proceso Estado que pueda cumplir tus necesidades de represión, reparación, ejemplariedad, sanción máxima. Escoge uno y con ese vete. No puedes repetir. Pero en México sí se puede. Entonces, ¿qué hace falta? También ir disgregando otras partes, es decir, hasta dónde sí se puede juzgar por los mismos hechos y las materias se van a empalmar o van a ir por causas diferentes, pero sobre los mismos hechos y en momentos uniformes. Y ha pasado que me absuelven del delito, pero pues la responsabilidad administrativa está clavada y me sancionan, o viceversa. ¿Sí? Entonces, por ahí podemos empezar a decir que existen, no deficiencias, pero vamos a poner áreas de oportunidad que se tienen que estudiar. Segundo, el que esté previsto en la ley tiene que ser un cambio de paradigma de los juzgadores. Yo me enfrento todavía, veo todavía, que la justicia contenciosa administrativa, no solamente a nivel federal, sino a nivel local, hay muchos focos todavía rojos prendidos, es decir, es que es un tribunal de legalidad. Solo puedo aplicar lo que dice la ley. Y no, ya la visión tiene que ser mucho más amplia, sobre todo en tratándose de violación a derechos humanos y teniendo los elementos por la reforma del artículo primero constitucional en 2011. ¿Sí? Que no, 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 no quiero decir algo que siempre he dicho, que es no hay que prostituir el principio pro homine, ¿sí?, que decir para todo, es que me violan mis derechos humanos y aplícamelo como yo quiero, por principio pro homino o pro persona. No, 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 tampoco. No hay que llegar a esos extremos. Pero sí la apertura para que tanto las partes, los litigantes en los juicios, pues puedan, sobre todo, argumentar en cualquier sede, desde la autoridad administrativa, el tribunal administrativo, del Poder Judicial, ¿sí?, el tema de ejercer un control difuso o estricto de la Constitución para una aplicación de este principio. Entonces, creo que también hay esa otra parte, romperle paradigmas a los juzgadores. Este artículo primero, por ejemplo, cuarto párrafo que nos dice, el tribunal emitirá sus sentencias basándose en todo momento en los principios de legalidad, máxima publicidad, tipicidad y verdad material y presunción de inocencia. Bueno, hay veces que hemos encontrado sentencias donde dicen, no, pues es que tú no me probaste tu inocencia. Por lo tanto, reconozco la validez de la... No, espérate. Yo no tengo que probar mi inocencia. La autoridad tenía que probar mi culpabilidad. Yo lo que estoy haciendo a ti, tribunal, es ponerte elementos que te hagan pensar que hay una duda razonable. Contrasta esa duda razonable con lo que dijo la autoridad. Si existe la duda razonable, entonces opera el indubio prorreo. No me digas que yo tenía que probarte mi inocencia, porque eso es violatorio del principio que te está mandatando tu propia ley orgánica. Entonces, creo que todavía por ahí nos hace falta romper paradigmas. Nos hace falta que... Y aquí, ya para cerrar, creo que quiero decir lo que... La voz de mi maestro Nava Negrete. El hambre del litigante hace ciencia jurídica. Mientras los asuntos no vengan nutridos, dejen de ser demandas de machote, de tesis de fundamentación y motivación por kilo, pues tampoco los tribunales vamos a tener la oportunidad de resolver en fondo muchas figuras. Creo que la base son los asuntos y los litigantes. Entiéndase el abogado postulante, entiéndase el afectado, entiéndase los defensores de oficio, entiéndase los procuradores que en nombre o comisiones en nombre de grupos vulnerables, etc. Creo que son la base angular para que los tribunales puedan construir nuevas teorías o estudios sobre este tipo de temas. Muy bien dicho, Omar. Vamos a hacer un corte, es muy breve. Vamos al regreso, a despedir la transmisión. Agradecemos mucho a la gente, a los amigos que se suman todos estos martes en la noche. Eber Salamanca, Mesli Ramírez, gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. En un momento, regresamos. Soy Carlos Verdusco y soy el vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Mi trabajo profesional ha sido desde hace muchos años la representación jurídica en asuntos básicamente de corte fiscal y administrativo. Los retos que los abogados tenemos hoy es básicamente la actualización y la necesidad de estudiar para poder tener mejores opciones en un mercado laboral cada vez más competido. La maestría no es tener un grado académico, es un compromiso también con la comunidad. La licenciatura nos preparó para trabajar, pero la maestría nos prepara para enseñar. ¿Por qué estudiar en el CUEG? Porque el CUEG les ofrece programas académicos que cada determinado tiempo tratamos de hacerlo en la medida de lo posible en tanto las leyes se reforman. Los programas se actualizan. Los profesores hemos buscado y tratamos de que sean los más calificados, los que tengan las mejores cartas credenciales como docentes. Creo que en conjunto el CUEG ofrece un panorama muy prometedor para el alumno que quiere saber más del derecho y particularmente de ciertas materias a las que considero estamos altamente capacitados para impartirles. Soy el doctor Carlos Verduzco, vicerector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y orgullosamente soy CUEG. No es momento de tirar la toalla. Tu preparación es lo más importante. No abandones tus sueños. Ven a construirlos con nosotros. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos de regreso. Gracias que te sumas a la transmisión de estos martes en la noche. El día de hoy está con nosotros el maestro Omar Herrera Salazar, quien propone al foro el tema La tipicidad en la justicia administrativa. Pues algunas de las preguntas que surgen de nuestros amigos y de la comunidad CUEG. Nayi, quisieras hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, maestro Omar. La verdad, pues sí, indudablemente ya surgieron todas las preguntas en nuestro chat. Entonces, pues sí, me voy a permitir preguntarle las que más podamos en estos reducidos minutos. Nos pregunta el maestro Miguel Jiménez. Nos dice, ¿existe diferencia entre tipicidad y taxatividad? Sí, claro. Bueno, en el análisis que se hace a nivel jurisdiccional yo lo que he encontrado es que sí existe diferencia porque la taxatividad es un principio que lo vamos a ver reflejado como una obligación del legislador mientras que la tipicidad es la obligación reflejada para la autoridad administrativa que va a sancionar. ¿Por qué? Porque la taxatividad es la necesidad de que el ilícito creado por este, por el legislador, ¿sí? sea lo más preciso posible. Hay una definición que se puede encontrar así a primera mano que se dio en el amparo directo en revisión 3040-2016 donde la Suprema Corte dijo que la taxatividad es la exigencia de que el texto en los que se recoge una norma sancionadora describa con suficiente precisión qué conducta está prohibida y qué sanción se impondrá a quien incurra de ella. Entonces, la taxatividad es el antecedente de la tipicidad porque es la construcción del legislador de lo que es el ilícito administrativo que ya lo decíamos nosotros en la jurisprudencia sin mal no recuerdo la 100 de la del pleno de la corte ¿sí? que nos dice que la descripción legislativa de la la de univosidad para que se conozca su alcance eso es la taxatividad la mala de redacción de varios artículos puede haber que no haya una completa o correcta taxatividad a lo mejor yo diría posible taxatividad hay conductas que a veces por los mismos elementos es muy difícil que se puedan solventar por otra parte la tipicidad es la adecuación de la conducta material positiva o negativa de hacer o no hacer de un agente al texto del tipo o del ilícito o la infracción administrativa es como esos juegos que teníamos de niños de un poliedro que tenía huecos con varias figuras un circo una estrella una media luna etcétera y teníamos las figuras afuera a bueno pues todas esas figuritas son los elementos de la conducta que cometió el sujeto tu poliedro es el tipo del ilícito administrativo pues que tienes que ver que todos estos elementos caigan en él si todos entran tienes el ilícito con uno que no entre no tienes el ilícito si entonces creo que la diferencia va en razón de que la taxatividad es que el texto de la ley sea claro sea completo sea congruente no voy a decir que sea posible porque también eso sería un debate de decir a lo mejor lo que hoy es ilícito administrativo no lo fue hace 20 años y lo que hoy no es a lo mejor será en 50 años ¿sí? entonces no lo sabemos no me voy a meter en cuanto sea posible pero creo que esa es la diferencia la taxatividad es un antecedente la tipicidad es en la aplicación propia por parte de la autoridad administrativa y tan es así que por eso para el juzgador está reservado conforme al cuarto párrafo artículo primero de la ley orgánica del tribunal al juzgador aplica la tipicidad sin duda que ha sido muy aleccionador parece que en dos sesiones tomamos un curso de derecho administrativo uno y derecho administrativo dos el ABC del derecho administrativo muchas gracias por haber estado con nosotros para despedir la transmisión mi querida amiga le quisieras decir algunas palabras y con todo gusto agradecer a todos aquellos que cada martes nos honran con su presencia que sea una bonita costumbre nos vemos aquí el próximo martes misma hora Facebook por supuesto y agradecer una vez más a nuestro gran invitado un consentido ya de estas transmisiones del cuerpo muchísimas gracias maestro sin duda alguna como lo dice el maestro Vicente salimos enriquecidos y cada vez entendiendo más este derecho administrativo cada vez aprendiendo más contigo y tú tan generosamente que nos regalas estos minutos nos vemos la próxima semana buenas noches agradecer que esta noche estuvo también con nosotros en la conducción a la maestra Nayeli Plata Navarrete ¿Quieres decir algunas palabras para despedir la transmisión? Sí muchas gracias maestros muy contenta ojalá que hay que convencer a Omar para que venga nuevamente a ilustrarnos con tantos conocimientos también no sé si nos quiera le quiera mandar saludos a alguien nuestro maestro ya que habló de tantas personas pues tan importantes en su trabajo Sí claro ya nada más para cerrar muchas gracias pues gracias a todos los que nos siguieron a mis alumnos amigos compañeros como del doctorado como la maestra Marisela Félix como el maestro Miguel Jiménez con quien he debatido muchos temas tenido clases etcétera a gente como la licenciada Betinia la licenciada María Dolores Surrieta que bueno me conocí mucho más chico fue una gran jefa a mí aunque sea profesional este muchas gracias a todos los que los que han seguido estas transmisiones y a ustedes sobre todo y al CUEG por permitirme compartir con ustedes ha sido muy aleccionador muy educativo muchas gracias el día de hoy estuvo con nosotros el maestro Omar Herrera Salazar quien propuso el tema al foro la tipicidad en la justicia administrativa soy CUEG lo que hacemos juntos es lo que nos distingue buenas noches listo muchas gracias gracias Gracias.